Pero queremos homenajear entonces a los cuyanos presentes, como le decimos cuyano a todos los argentinos, no es así, son solamente los de las tres provincias. Homenajear los digo con una canción, con una tonada, de un prestigioso compositor argentino, Hilario Cuadros, que hizo la música de esta tonada, y de Félix, Férez Cardoso, paraguayo en la letra, de lo que fue una de las cosas más importantes en lo que fue la independencia de América, el cruce de los Andes en 1819, 17. Vamos a cantar ahora entonces, Los 60 Granaderos. ¡Gracias! 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 Vengo la cruzada de los Andes y bendijo al general San Martín, el más grave, el más grande entre los grandes, cuna de cuna de eternos pauretes. Con que se, con que se adorna mi patria, espector y bendosa la guardiana, por ser la, por ser la tierra más grande, quiero elevar mi canto como un lamento de tradición. Para los granaderos que despertieron admiración, pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor.